Los asesinatos de conductores de unidades del transporte siguen imparables. En la aldea de Villavieja fue asesinado por dos falsos pasajeros, Liz Euseda, conductor del bus que hace su recorrido Villavieja-Mercado. Según se conoció, uno de los asesinos se dirigió al malogrado para dispararle por la espalda y luego huir en una camioneta que le seguía de cerca. Unos 15 días cuando andaban buscando a los buseros, y a nosotros los van a dejar sin transporte. Nosotros pensamos demasiado porque, Puchica, nosotros caminamos diario al mercado y, bueno, no hayamos que pensar. Esta delincuencia está tremenda, ellos dicen que andaban en una camioneta negra, no se sabe, pero nosotros le pedimos adiós diario por estos transportistas que los están matando. En el percance resultaron heridos dos ciudadanos, Luis Ucles, de 61 años, con lesiones en la boca y Sarena Espinal, con lesiones en un pulmón. Ambos están estables. Día a día se miran muchas muertes, pues, a veces hasta 10, 15 muertos diarios. Y a veces la policía... ¿Es temor? No, sí, es temor a veces, pero la policía ya llega tarde, llega nada, pues yo no sé qué llega a hacer la policía. En lo que va del año, los dirigentes del transporte contabilizan más de 200 empleados del rubro asesinados entre conductores, despachadores y cobradores. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.